Música Bienvenidos a los resultados del chance Miércoles 19 de junio del 2024 Paisita Día Y el número ganador es Siete Seis Tres Cero Chontico Día Y el número ganador es Siete Tres Cinco Siete ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós Música Música 2 Música Gracias por ver el video.